Bueno, nos seguimos aquí en el mercadillo de otro grupo de Bellavista que se encuentra verificando los juguetes tóxicos. Acá está el fiscal con la policía. Los ministerios de salud también están aquí. Están verificando que se encuentran juguetes que no pueden los niños. Están tóxicos aquí en el mercadillo. Es otro grupo que se encuentran que se encuentran a la policía en la municipalidad de Bellavista. Sí, 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 sí. Están verificando a la policía con la municipalidad y el fiscal. Y el ministerio de salud también se encuentran a la policía. No se encuentran a la policía con la policía. Gracias por ver el video.